a preparar para salir en la tele, ¿no? Bueno, Pepe, ya sabéis, tiene un recorrido tremendo ya para que salga de superestrella algún día tendremos que verle en un concierto más que en Chez24, pero bueno, pues mientras aquí le hago el cambio creo que apenas han sido unos segundos, así que por lo menos en la web seguro que no lo habéis notado quizá, pues en YouTube todavía tengamos que mover gente de un lado a otro pero, como digo, pues ahora estaré yo para seguir la tarde y luego ya seguro que ponemos ese corte de Don Pepe haciéndose famoso como debe ser y bueno voy a ver si la gente de YouTube que he visto que aún no ha venido nadie vamos a ocultar, de hecho la otra para que puedan hacer el cambio saludaros ahí estáis unos cuantos Gonzalo camión y en una hora estarán haciendo entrevista gente de Chez24 pues no sé si estáis ahí así que decirme decir que hoy me había tomado el día libre estaba tan feliz mi primer día libre creo que en seis meses o siete y bueno hay que sacrificarse aquí un poco por por la estrella ¿no? así que vamos a ver y no tengo ni idea de cómo han ido las partidas debo decir que no he visto absolutamente nada acabo de ver que Firuza con Dean Liden han hecho tablas Yakomenko Bachelagraf también Aronian Malakoff bueno entonces tenemos tres tablillas vamos a ver el resto ¿qué tal? la sincronización ¿qué tal? va normalmente le pongo aquí un poquito de para que vaya perfectamente sincronizado y vamos a ver ¿todo bien? hombre Fernández nadie me contesta Fernández bueno pues vamos a ver como digo la verdad es que no he estado siguiendo las partidas así que vamos a ver qué está pasando por aquí Anil Guini que ha sido esto un aceptado de Jeffrey ahora el negro con parejita de alfiles 5 6 peoncito de más para Jeffrey parejita de alfiles pero bueno el de F4 puede caer incluso ya mismo ¿no? R-F4 porque es la jugada más normal del mundo y vamos a ver y vamos a ver y bueno pues rey por F4 ¿cómo está esta posición? compleja de evaluar ¿no? porque las piezas de las negras están un poquito ahí extrañas ¿no? como que quieren meter un alfil G5 alfil G4 torre G4 como que está muy bien pero a la vez tu rey tampoco está tan bien ¿no? este no lo puedes quitar de hecho tan fácil caballar 6 torre B7 incluso te amenazan un E6 alfil E5 ¿no? típica jugada que no acabo de saber si funciona del todo metes E6 alfil E5 por supuesto parecería que parecería que el rey negro tiene problemas pero en un final si si no lo matas si no lo matas ahí te quedas con el material de menos ¿no? y hay que coordinar las tres piezas tampoco veo tan claro que sea la amenaza rey por F4 parece muy normal pero acaba de hacer caballo E4 bueno considerando que va a comer luego el peoncito y el caballo en E4 ¿por qué le gusta más? quizá está buscando un alfil C5 quizá puede ser puede ser E6 alfil E5 otra vez me gusta quizá buscando un caballo F6 algo más sólido una partida interesante 10 minutos contra 11 puede pasar cualquier cosa vamos a ver Wesley y So contra Vidit mismos peones más activo por supuesto Wesley y So esta torre tocando aquí y aquí el rey con alguna posibilidad quizá de activarse para tocar al DH5 pero a la vez hay que decir que esta torre es omnipresente ¿no? defiende aparte en F6 defiende por aquí y toca así que creo que va a aguantar Vidit esta posición vamos a ver Zafarly y Mamediarov otro finalito en este caso esos peones de Mamediarov intentando crear problemas intentando crear problemitas al al rey rival el micro debería escucharse bien con Alberto que decís por ahí mirad si es cosa vuestra porque bueno lo he probado y parecía que iba bien no se escucha oís bajo al Divis la verdad es que debería escucharse perfectamente pero vamos a vamos a ver vamos a poner esto un poco más arriba hola 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 ahora que tenemos el mismo micro que hemos estado usando todos los días y voy a subirme esto un poco más a ver hola 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 se escucha bajito ¿no? bueno pues vamos a subir un poco el volumen pero luego no me contéis que hola 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 ahora se escucha altísimo supongo ¿no? como siempre bueno si déjalo alto yo lo pongo a decir super alto pero claro si super alto escucháis igual toco aquí el ventilador claro el ventilador que está detrás de una pantalla ya a cinco metros se escucha ¿no? así que vale pues ya estamos y luego también me dice no oye bebe agua y bebe la pero vete a siete metros porque se escucha hombre claro tengo un este que se escucha respirar así como como para no que no se escucha el agua ¿no? y bueno pero es esas cosas también vosotros podéis modular el volumen un poquito lo puedo bajar yo también bueno bueno creo que es suficientemente la verdad es que estos micros los que usamos son son de una calidad estupenda ¿no? bueno ya lo he dejado en realidad ahora está tres numeritos por encima de lo que estaba antes 84 lo he movido a 90 así que tampoco hemos cabido a un cambio oye que lío ahí aquí montado su sanguí contra Grichuk ¿qué está pasando aquí? ¿cómo ha llegado esa torre ahí? ¿alguien me lo puede explicar? caballo F5 dama por H2 pum rey H8 caballo E4 alfil H5 caballo F6 y en roque bueno curiosa la torre ahí que está a punto de de caer pero no lo primero que habría que mirar si alfil por dama por rey por G7 ahora te pegan caballo H5 si rey H8 dama F6 si rey H6 no esto no es tienes que ganar así dama ah vale más fácil dama G5 aquí amenaza al mate torre G8 dama F6 vale con el jaque antes es fácil entonces alfil por F5 no la tienes y estoy diciendo que error por esta fina jugada ¿no? dama H3 tocando hasta que punto hay aquí complicaciones ahora bueno supongo que su idea es sacrificar aquí caballo por dama por H7 dama H4 para amenazar torre H1 y entonces curiosamente aquí no estás ganando con blanca sino que estás perdiendo esa no dama F3 y te quiere hacer alfil H2 y aguantar así a ver torre G8 torre AY alfil H2 y me decís que aquí el blanco está perdido así de simple es la vida puedes aguantar ahí bueno te está metiendo torre G1 la jugada más molesta de hecho te la está metiendo aunque no sea jaque ¿no? es decir si hago bueno si hago raíz de 2 encima me quedo clavado pero si hago raíz de 2 creo que tienes torre G1 igualmente porque no hay ningún toque entonces la amenaza aquí es torre G1 y no hay forma de pararla vamos a ver entonces que pasa estaba bien bueno no sé si era del todo válido pero aquí dama H3 tocando hay 4 te cambian y va a ser muy va a ser muy lineal va a ser muy lineal y y a ver que pasa va a ser muy lineal y esto lo mandan a lo van a mandar a Chino al rincón de pensar porque esto va a ser victoria bien ¿qué más? ¿qué más tenemos aquí? ¿qué más opciones? ¿qué más? ¿y qué más cosillas podemos podemos ver en la partida? vamos a ver torre G8 Lequan contra Artemiev ta 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 pues bueno ahora defenderá aquí con torre C5 defendiendo este y este y el blanco no puede pasar el negro pues el negro tampoco es que vaya a poder progresar quizá te meto aquí esta G3 bueno creo que vamos a tener unas tablillas aquí entre Lequan y Artemiev ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos por aquí? en los mayores cantidad de de comentarios que habéis hecho sobre el sonido ¿no? que si va bien que si no va tan bien que si nos lo pasamos bien vale la verdad es que yo estoy muy contento con este micro nos ha dado un resultado tremendo ahora he puesto unos libritos para que me quede más cerca de la boca usando aquí un libro que tengo de los primeros libros que me regalaron del match entre Spassky y Fischer del 72 tengo mucho cariño este libro y fijaros que lo uso ahora para apoyar el micro y bueno Yuyanji contra Weiji 3 contra 3 bueno tiene una pinta tablas tremenda tiene una pinta tablas tremenda así que vamos a ver Weiji Goff contra Karia King pues este alfilito se va a situar en B2 en B2 va a hacer mucho daño porque bueno como se ha triplicado esto es poner presión sobre un punto lo demás son tonterías pero bueno acaba de hacer esta jugada el fin el segundo tampoco es que esté esté ocultando es un libro como muy variado de diferentes autores que lo van contando me gusta mucho si lo ha portado diría que es verde pero como se ve al tónico pues quien sabe igual es de otro color alfil C1 alfil B2 a ver es que te enchufan el alfilito ahí si dama G5 torre G3 no, no este no se llama Bobby Fischer se fue a la guerra ¿no? se llama y Bobby Fischer ahora campeón del mundo aquí lo podéis ver está como muy gastado así con notación descriptiva es fantástico esto es un montón de fotos y lo comentan es un libro y como veis pues está ya en las últimas porque se ha usado mucho y ahora pues lo tengo aquí de vez en cuando que lo leo y como me habéis dicho que no habéis bien pues lo he puesto para Bobby Fischer que nos ayude a comentar bueno ventajita para B2GOF seguimos con la con la rueda Nisipianu contra Peter Edwiller ¿qué ha pasado aquí? torre por E6 caballo por dama por E6 ¿no? torre por E6 caballo por dama por E6 esto va a seguir y estos son dos peones de más para Nisipianu que bien se le da este torneo a Nisipianu y sí, sí que estoy leyendo el chat pero bueno vamos con orden torre por E6 dama por E6 y bueno pues Nisipianu ganando Duda contra Andrey King ¿qué pasa aquí? peón de más para Duda bueno pues debería debería poder apretar pero no creo que ganar la verdad están estos presionando y Alex Senko apretando ahí a a Hari Krishna peoncillo de más y además pasado bueno pues tiene mi entrada que se van a decidir muchas partidas habéis dicho que a ver que he dicho que hizo alfil E7 que no era la mejor jugada y no hizo torre por H7 aquí ¿no? torre por alfil por caballo por dama por que viene a ser exactamente la combinación que decíamos antes han debido pensar ambos que aquí no ganaba dama G2 la verdad es que es muy extraño que no hayan visto esto bueno han colapsado ambos alfil E7 dama C6 alfil por F5 torre de G1 no amenazas que amenazas nada ¿no? no amenazas absolutamente nada no amenazas absolutamente nada curioso ¿eh? es verdad que están apurados de tiempo pero esta combinación curioso que se le haya escapado a ambos ¿no? que yo creo que aquí no quería comer torre G8 pero en realidad no tiene ningún sentido no entiendo muy bien que ha pasado ahí no entiendo muy bien que ha pasado ahí ahora me ha puesto así las piezas pero como digo pues no parece mucha no parece muy peligroso tampoco bien pues ah lo que dice Cente cuidado que me estoy colgando que amenaza dama por no pero dama por A8 no amenaza por dama por G1 no amenaza dama por A8 por dama por G1 parece que no amenaza absolutamente nada curioso previa a torre 7G2 ah vale o sea que la amenaza es esta entonces torre G2 no lo sé por que me está hablando el móvil está diciendo el tiempo el móvil no me ha oído el móvil hablar del tiempo y me dice que está parcialmente nublado móviles que funcionan con voz se vuelven locos vale entonces amenaza torre G7 torre G2 interesante entonces bueno torre de 8 tiene su lógica es un truquillo más cafetero de otra cosa no pero a ver repetimos aquí porque realmente es muy raro que básicamente esto es una línea muy forzada todas las cosas son difíciles pero no entiendo que se le ha escapado aquí dama E4 hay alguna jugada que evite torre H1 que no sea alfil D6 no está esta esta me atacas atacas la pieza esto es bueno igual hasta dama E7 también gana pero bueno dama G2 es increíble increíble aquí bueno por eso siempre insistimos en la importancia del tiempo realmente pues afecta mucho a la calidad de las jugadas a todo esto Grichuk que pasa contigo bueno ya vemos ahí que ha habido movimientos y vamos a ver no me ha llegado todavía en el Pgn pero veis ahí en la pantallita que hay varias jugadas ahora ya han llegado hizo alfil D6 torre por torre por y pues a perder porque realmente material es largo no puedes comer aquí y esto ya no tiene ninguna emoción pues bueno pues aquí ha estado media eliminatoria ¿no? porque le ha tenido su y ahora pues Grichuk todo controlado esto aunque no tenga mucho tiempo no se le va a escapar intentando alguna cosilla ahí Reb1 alfil D6 D4 porque simplemente F6 ha hecho torre D8 también que evita E5 bueno y esto es tremendamente fácil bien pues Grichuk se va a imponer bien ¿qué más tenemos por ahí? bueno hay que decir que Lenier hizo tablas contra Wanhau mañana le seguiremos atentamente y bueno podemos ver otras partidillas ¿no? va a haber muchas partidas decididas o me lo ha parecido a mí estaba haciendo la revisión que estaba haciendo revisión y me parece que vamos a tener mucha sangre hoy bien pues aquí por la calidad hay un peón de más también recordar que las calidades es decir la diferencia entre torre y caballo en los finales se acentúan más cuantas más piezas hayan los caballitos pueden dar más dobletes pueden complicar y sobre todo las torres ganan valor a cada cambio porque tienen más columnas más espacio son piezas que necesitan mucho aire para desatar su potencial en este caso además creo que la partida está ya directamente sentenciada con torre H7 una vez que torre G7 no puedes por alfil E6 Rey F6 te cambian aquí para que no te coman aquí igual te puedo hacer directo torre por B7 mismos peones mayoría dos contra uno este débil entonces puntito para el amigo Teimur Rajavov contra Yufa esto es puntito Bitugov Karyakin bueno le va a tocar pasar una tarde bastante desagradable a Karyakin porque el D5 es un candidato muy claro a caer y y bueno pues alfil por E5 luego F4 luego la torre G3 luego D4 feo esto eh muy fea la posición no es que una vez que caiga el D5 tienes peón pasado las casillas negras es verdad que puede decir Karyakin bueno por el D6 me lo va a comer sí eso parece casi obvio pero las casillas negras sobre todo la gran diagonal creo que le va a costar un disgusto no sé hasta qué punto tiene que plantearse si comer de alfil y sostenerlo dejarlo con D4 o quizá mover esta dama a la gran diagonal y empezar ahí a buscar o sea el sueño el sueño de Karyakin en este tipo de posiciones es cambiar todas las torres y bueno el sueño sería de hecho llegar a un final de alfiles ¿no? de distinto color pero los sueños a veces no se cumplen y y y este creo que es un ejemplo de sueño que que le va a costar que le va a costar cumplir porque aquí te van a apretar mucho bien ¿qué más tenemos por aquí? Anis Giri contra Gifriksion 3-3 pum 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 y y el de ha pasado ¿no? el de ha pasado para enchufarlo hasta arriba este caballito se puede ir a C5 un jaquecillo tirar el de A a toda velocidad incluso aguantar con la torre en B2 ahora el peón de A me parece muy muy difícil de parar darnos cuenta que además con el caballi en C5 este alfil tendrá que irse a D5 en algún momento pero el de C6 le va a impedir que actúe bueno de hecho ambos peones de C están ahí molestando mucho al alfil molestando incluso diría demasiado y con el caballi en C5 el alfil se podría de 5 a tocar pero poco más ¿no? el alfil de 5 vale que me va a incordiar tengo que tomar alguna medida quizá como decíamos con torre B2 aunque me estoy dando cuenta que no estoy diciendo la línea bien ¿no? porque torre B2 alfil de 5 no tengo casilla entonces tengo que hacer caballi en C4 a ver que hay más contrajuego del que pensaba estoy empezamos empezamos a ver que aquí tienes que hacer caballi en C4 y entonces esto da una opción extra bueno pues entonces no va a estar tan claro de hecho bueno estoy viendo que Giri no lo está viendo está un poco tan claro qué bonito el contrajuego ahí alfil de 5 tienes que hacer caballo 4 y y vamos a ver cómo puedes jugar si torre G5 para capturar pero te comen en F4 ah no F4 torre G4 torre G5 puedes esta por torre G4 y te está comiendo y molestando a la pieza clavada siempre recordar que es un tema muy importante el de clavar las piezas en el tablero si puedes clavar le creas un problemilla bueno pues andis intentando sacar algo con tracción no lo tengo claro que vaya a conseguirlo no debería lograr confundir a Vidit pero quién sabe los finales de torre siempre son difíciles y Mamediarov intenta progresar este peón va a llegar a 3 vemos que la torre le aguanta con peoncillo mientras a Farley se lía a jaques o a parar este peón y en cuanto se despiste Mabel le va a lanzar el de H4 para ponerle las cosas difíciles hacer un G3 de H4 y a correr así de primera diría que esto va a acabar en tabla bueno aquí en la partida entre Chuk y Gritschuk bueno el apuro aún continúa Q7 C5 D5 torre 7 intentando jugar sus bazas creo que la idea de Gritschuk ahora es simplemente meter un alfil por E5 tomar comer todos los peones y que se acabe ¿no? ah bueno pero tienes este tocado como es alfil por E5 dama por D8 bueno y aquí tienes que ver que tienes alfil F6 y metes una descubierta ¿habrá visto esto Gritschuk? si ve eso realmente aquí ya parece que está que debería estar hecho con estos dos peones que debería estar hecho con estos dos peones diría que se ha dejado meter demasiado para dentro los peones pero la ha calculado bien ha hecho elfil por E5 la idea fijaros que es dama por D8 alfil F6 tal hacke y la siguiente y la siguiente es un jaque a la descubierta y cae la dama de esta forma van a llegar aquí torre por va a caer el DD5 y con esos peoncillos y las torres no debería tener ningún problema el jugador ruso para imponerse ya Rajavov consiguió la actualidad de más limpia y va a ganar la partida que más partidas podemos tener aquí un minuto cada uno Vityugov y Karyakin y bueno pues lo que hemos contado el D5 a punto de caer a punto de caer y el D5 a punto de caer y esto va a ser un un apretón muy serio bien vamos a ver Alexenko bueno Alexenko nadie contaba con él a estas alturas bueno tiene 2671 por supuesto un jugador muy experimentado pero bueno pues ahora tiene una posición muy muy buena contra Harry Krishna y ojillo con Alexenko que puede ser la gran revelación de esta copa del mundo caballo F5 caballo por B3 a por B a por B puedes cambiar muchas cosas son dos peones de más bueno ha hecho alfil por B3 en principio no debería tener problemas para creo yo para imponerse va a llegar a igual un final incluso de Torres con dos de más y Alexenko dando un paso muy importante para eliminar a Harry Krishna que difícil es ganarle una partida a Harry Krishna bien y aquí tenemos otro finalito este va a ser más complejo bueno no porque no puedo poner a ver quiero hacer torre A8 pero parece que estás a tiempo de hacer torre C7 bueno la clase A7 torre B7 te toco este y si tienes que hacer torre A3 pues ya torre por B2 me parecerían tablas pero te da tiempo a hacer torre C7 torre por B2 A7 y jugar este final y tienes chance de victoria aquí curioso rey G8 aquí instructivo y ahora pasar la torre por la tercera tocas y luego te dedicas a tocar es decir si estoy medio en Zuzman también pero acá cualquier jugada tipo F6 por ejemplo torre G3 G5 torre algo en realidad aquí ya tienes torre C3 para torre C8 el rey no se puede esconder no es fácil por lo menos para mí para mí no sería nada fácil valorar que torre A8 pierde por torre C7 y ese final que hemos dicho A7 intentas luego crear debilidades y aprovechas la última si no puedes hacer torre A8 ya tienes que entrar en un final de este estilo aquí en principio la cosa pinta muy fea demasiado fea con la torre y sin poderse mover llevarás el rey apoyarás al P11 se supone que gana muchas más posibilidades que este torre A8 pero bonito ver que torre C7 y A7 realmente si bueno perdió su perdió su oportunidad ahí de ganar la partida y como digo va a haber va a haber muchas muchas victorias y muchas derrotas por supuesto no hay victoria sin derrota en en esta ronda ya no quedan tantas partidas quedan 6 vamos jugada 41 y 3 2 mismos peoncillos bueno no lo veo tan fácil todavía pero esta jugada con torre G5 para tocar aquí puedes hacer torre por F7 aprovechando que alfil por Tomás torre por torre por y este final estás ahí clavado y además una clavada que no te puedes quitar jamás que curioso que curioso que no te puedes quitar tal como están las piezas las blancas están en una clavada perpetua fijaros el rey no se puede quitar bueno se quita E3 sigue clavado AD3 no se va a poder quitar bueno habría que cubrir esta casilla quizá con C5 y entonces está siempre clavado la torre AG4 no puede y H4 está muy bien que te quites pero cuando quieras hacer rey F4 te compre una clavada perpetua muy bonito ¿no? rey E3 C5 y bueno si no puedes mover las piezas pues no vas a a poder a poder ganar ¿no? y a ver Oso os ha preguntas si vamos a poder transmitir hemos pedido hoy que nos suban el PGN del del argentino del campeonato argentino lo podréis seguir no usan tableros así que en realidad bueno pues el árbitro amablemente irá subiendo lo mejor que pueda las partidillas pero ¿no? Y de hecho sí, ya veo que está todo por ahí listo para que esta noche el campeonato argentino Caballo E4, torre G5, torre por E5 y como digo es una de las posiciones más curiosas que he visto Con esta clavada central, donde le toca seguramente entablar El audio anda retardado, ¿qué pasa? En principio debería ir bien, ¿no? También podemos quitar la camarita y así lo ponemos así con el tablerito Lo que pasa, como no lo van cambiando tampoco queda tan bien, ¿no? Pero no lo puedo comprobar ahora Pero si me decís... Antes estaba con retardo, lo he quitado Y ahora debería estar bien Dos segundos que llegue antes El sonido que el... No debería... El sonido antes o al revés No lo sé muy bien Sonido antes, dos segundos Dos segundos son muchos, ¿eh? Bueno, pues... No ponemos un retardo aquí Vale Ya está retardado, dos segundos A ver si ahora lo veis bien Podemos hacer una palmadita Y así comprobáis Si quieren no pueden moverse Dice si... Si puede ir a por el peón La verdad es que sería bonito comprobar Si aún hasta podría intentar algo, ¿no? C5 Supongo que puedes intentar algo así para Correr Y hacerte H5 y hacer tablas, ¿no? H5 y obligarte Bueno, pues simplemente a cambiar y esto, ¿no? A desviar Normales que serían... Que fueran tablas Así que se supone que esa partidilla acabará en tablas Bueno, pues... Como es normal, entro en esta línea André King Y una vez más duda, demostrando que es muy bueno Le va a ganar Torre F1 Tocando Y si F5 Torre C1 Y Corona Así de sencillo Zafarly Ni he visto A ver si habéis dicho Zafarly abandonado aquí Pues la verdad es que me parece muy pronto, ¿sí? Me parece Que tenía opciones de pelearlo un poco Pues sí No sé por qué he abandonado tan pronto La verdad No tienes opciones aquí de jugar esta, por ejemplo Sí, no... No lo entiendo, la verdad No lo entiendo Que te ganen primero, ¿no? De hecho, yo no estoy ni 100% seguro que Este final estuviera ganado Muy extraño El abandono Por favor, no me hagáis Eso en vuestras partidas No me abandonéis Antes de tiempo Si, no lo entiendo Si, no lo entiendo No lo entiendo Esto es Azerbaiyana Bueno, si quisieran amayar Amañar lo harían de otra forma, ¿no? No está amañado Simplemente he Abandonado ahí Si quieres amañar Pues lo harías En la forma menos sospechosa posible, ¿no? Obviamente Ni si le va a ganar esto, no A Peter No lo sé Es verdad, son... Quizá mucho respeto, ¿no? No sé Pues... A ver... El gentilicio es acerí Creo que acerí Y acerbayano también También es válido A ver, me están Pasando una cosa que tengo que mandar Como digo, creo que A ver... Gracias. Creo que van a ser tablas, la verdad. Y mientras recordaros que Pepe Cuenca va a salir en la tele en... En minutos, ¿no? Lo podéis poner ahí de fondo. ¡Mit, pues! La sexta, ¿no? La sexta se puede ver online, ¿no? Y todo A ver Si hago una captura ahí en directo Ahí, pero en principio La sexta Vosotros vais aquí Y debería funcionar, ¿no? A ver Me lo he puesto yo y todo, ¿no? Así que podéis Yo supongo que no lo puedo mostrar aquí Porque Porque me Tiraría el copyright Para atrás Pero Ahí os tenéis que comer unos cuantos Y... Sí, zapeando, ¿no? La sexta Zapeando Como digo Yo haría una captura de pantalla aquí Que me lo he puesto Pero creo que Podríamos tener el riesgo De que Nos cortaran la retransmisión, ¿no? Pero Os he puesto ahí enlace Para que todos lo podáis No podáis seguir Y sí, Rafa Claro que vamos a retransmite El campeonato de España Anda, qué curioso Cuando estás en el extranjero No... No te dejan, ¿no? Como Alex Nogal Bueno, seguro que luego Hacen un pequeño clip o algo La tenemos Escrito a Pepe Para ver cómo iba Y dice que ya tiene Tres cámaras ahí encima, ¿no? La superestrella Pepe Cuenca Y... Bueno, pues Mientras Esto Se va a acabar para duda Aquí Nisi le va a dar Y... Esto Va a ir para largo Pero en realidad Pues yo creo que pones El rey en H7 Y aguantas Creo que va a hacer tablas El amigo Peter Aquí va a ganar duda Mitugov Contra Karyakin Pues... Sufriendo Karyakin Es verdad que se ha comido El de H6 Se ha vuelto Que ahora las que hacían negras No... Por tanto Pero... Pero bueno A sufrir Y... Giri contra... Anda, mira Y saliendo ya Estamos saliendo Nuestro vídeo En la sexta Lo veo ahí De fondo ¿No? Van a contactar Con Pepe Ahí para que Entre en directo ¿No? Es gracioso ¿No? A ver si os puedo poner El volumen No sé si están hablando De cualquier cosa Todavía están hablando De cualquier cosa Pero luego Os lo pongo Ah, mira Lo podéis ver Así que Os lo pongo Para que le veáis En directo Han comparado A Pepe Con Tomás Roncero No me digas Bueno, pues Aquí tenemos La posición Que va a ser Tablas Como decíamos G4 Cambiando Me han puesto Ahí una pequeña Introducción ¿No? Del momento De Ponemos Nos volvemos Locos Ahí Mentando Bueno ¿Qué más Tenemos Duda Contra Andrejkin ¿Y qué más Tenemos Aquí? Entonces Estos Tablas Aquí Va a ganar Duda Aquí Werley Solo Está Intentando La verdad Es que He situado La torre En esta Casilla Que no me La esperaba Tocando Ahora el D5 Dejando Este Fijo Fijaros Que no Puedes Jugar F6 Porque Rey H5 Es muy Molesta Es Es muy Incomoda Y Va a lograr Crearle Problemas En algún Momento Se va A plantear Vidit Y hacer Torre F6 Para ir Por El F3 Bueno Kiri Y Vidit Pues Han hecho Tablas O edición Han hecho Tablas Interesante Interesante Partida Bueno Vamos a ver Sion Que propone Mañana Con Las piezas Blancas Bien Pues Por aquí Lo que tenemos Vitigof Contra Karyakin Ahora ya Karyakin Queriendo cambiar Todas las torres Lo que Le vendría Bastante bien 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 Muchos Bien Bien Aujourd'hui Bien 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 Quiero bueno que dan cuatro partidillas la verdad las partidillas diría que la más tensa es ésta ahora mismo si se cambió en todas las torres realmente viticóscar es que va a ser ahora vamos a ir a anunciar que van a poner a pepe de la gente supongo que le gustará seguirlo y y y y y y y y y hay mucha gente y a ver si pues así la gente se anima también, la tele, ¿no? es una cosa que siempre estamos pidiendo que bueno, pues a ver si se animan a dar bueno, pues a a ponerla en la tele, ¿no? como digo, pues sería un un paso adelante y quién sabe cómo les ha llegado la noticia, ¿no? he visto ahí antes en la previa que han puesto el vídeo ese cuando es la locura del del niño Antón pues como comentamos mucho, pues los pequeños pasos de que compartamos cosas en nuestro Facebook que no cuesta nada o que por supuesto os hagáis Premium para poder seguir trayendo colaboradores de lujo como Pepe pues en un momento dado quizá ayude para que todo estalle, ¿no? y bueno, pues quedan cuatro partidillas vamos a ver torre por E6 torre por E6 torre 3 que te cambien te coman por aquí y esto tiene más pinta tablas que otra cosa, ¿no? realmente se cambian torres pero si no cambias torres a ver qué haces se va a defender Kariakin una vez más el ministro de defensa aguantando y bueno, Rey F1 y y y dices que hará tablas sin problemas bueno, el sin problemas igual hay que quitarlo, ¿no? cara tablas puede ser, ¿no? que hará tablas puede ser pero problemitas seguro que ya está sufriendo porque bueno, a ver qué hace si no hace nada creo que de hecho ¿por qué no le ha metido G5 aquí directamente? no lo sé, ¿no? porque si R-H5 R-G7 supongo que la idea es hacer G5 H-Rey X y tienes que cambiar este por este, ¿no? puedes hacer torre F6 R-G4 no hay que aguantar este aquí sí me acaba llegando a esta posición y ahí te has dejado este y serán tablas por por esto igual no no estos finales ya sabéis que son dificilísimos pones ahí todo por detrás pero te aguantan también te tocan con la torre en a 7 te llevan este por allí no tengo yo tan claro que no tengo tan claro que han tablas la verdad creo que está sufriendo un poquillo que más cuando hay que han cambiado una torre otra esta tablilla no para que nos vamos a engañar no vendamos humo aquí no haber tablillas yo la que no veo tan claro en la de huelga y su convivir la torre y g7 y ahora a ver esta está aquí puedes hacer torre f6 directamente torre g4 aquí aquí te estoy capturando este y ahora pues igual palmas esto es el reporte llevan no lo veo nada claro ni mucho menos no lo veo nada claro ni mucho menos bueno la he hecho a 4 aquí sí que son tablillas rey de dos damas de 4 bueno pues quedan tres partidas dos creo que van a ser claramente tablas y que aguantando no recordaros que tenéis hay la la sexta que va a salir me han dicho a las cuatro y cuarto en diez minutos se ha puesto ahí en enlace para quien lo quiera ver por internet y bueno pues tres partidillas solo victoria de alexenko de grichu que en esa partida tan loca victoria ya de duda de mamé diaros en ese abandono está prematuro no destaparle de rayado sobre yufa son esas las partidas que quedan y ahora vamos a ver si huelga y solo logra también vamos a compartir un poquito vamos a compartir un poquito pide suscripción no vito su año lo estoy viendo sin suscripción la verdad estoy aquí viendo sin sin suscripción no sé si dependerá del país o no pero estoy aquí viéndolo a esto no como digo lo compartiría en la pan con la pantalla pero ahí alex nogal pasando pasando información secreta por el chat pero como que por una vez que lo hagáis tampoco pasa nada para la gente que vive fuera de españa si lo puede ver pues oye mejor no no jugó ninguna mujer este torneo no clasificaron por formas normales y creo que la campeona del mundo debería estar invitada debe estar invitada pero supongo que rechazó antes y prefirió jugar el gran prix femenino y coincidió bueno ahí en la pantalla vemos al árbitro eso le quito a pepe diciendo que estamos no no ruido hombre hacemos mucho dicha la chero eso oye que está basando g5 rey por torre h6 y van a llegar a esta posición van a llegar a esta posición que te quedas comprende menos que te quedas con peón de menos puedes hacer f6 y f5 que finalillos estos no tienen mil dudas siempre si son tablas y justo llegas esto cuando estás en la partida es un absoluto infierno porque no puedes estar seguro nunca de de si ganas o no estoy ganando son tablas como digo estos son dificilísimos vamos a ver las tablas de nalimov este por ejemplo esto de aguantas con la torre por aquí este son tablas no es bancura y ya está no me parece pero qué pasa si no voy a asegurarme que no os quiero mentir esto son tablas sí y si torre por a6 esto también son tablas porque te hago exactamente lo mismo bancura es decir aguanto por la sexta y son tablas también no vale entonces hasta aquí estamos de acuerdo si te hago e5 amigo está y efe y efe pues sí que va a acertar las minas finas sin sin sufrir igual tenía razón a iber una vez más igual no sufre pero bueno tendrá que pensar un poco pero sí que esta línea de f6 efe 5 pues pues parecería suficiente empieza a correr el de efe y en tablas entonces ahí creo que van a entablar aquí bueno no es verdad que éste está cayendo pero no importa mucho igual defiendes en defiendes aquí con todo y yo creo que haría quien ha defendido cosas mucho peores que ésta y por otro lado nomás de 6 de 9 4 pues 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 sería deberían ser tablas de final bueno pues al final igual nos quedamos con tres tablillas no el audio desfasado otra vez no puede ser que pasa ahí doy mi palmada que alguien me diga justo o no pues ya sabéis que yo no tenía previsto retransmitir el puesto el estudio a todo velocidad y foto retransmitir para que pepe pueda salir en la sexta no a ver y sonido dos o tres segundos antes pero que maravilla no se va retrasando cada vez más pues nada pues nada vale ya lo he quitado y esto porque puede haber sido porque a ver si me he olvidado ahí quitar esto voy a poner esto bien en su momento bien bueno esperemos ahora lo he retrasado ya bastante así que debería llegar a la vez no bueno pues esperando que vayan en tablas también recordaros que ahí en la sexta os voy a poner el enlace en unos minutos me han dicho el cuarto y ya son el cuarto va a salir don pepe lo queréis ver a ver que de que buena cobertura hacen que pasa aquí rey de 5 torre por f3 torre c6 no ha hecho f6 y f5 eh bueno bidit no ha hecho f6 y f5 ha hecho torre aquí y rey de 5 vamos a ver si nos acaba liando si en ese f6 y f5 el final fijaros que no ha querido hacer torre por a6 torre h5 rey de 4 supongo que f5 otra vez pero ahora le hace rey de 5 con ella de cubrirse bueno pues pues está saliendo ahora mismo ya no os voy a poner el sonido os voy a poner el sonido a ver si lo escucháis no sé si lo escucháis el roncero del ajedrez madre de dios voy a dejar el micro ahí tenemos dos casillas que son brutales aquí para entrar d1 y b3 tema de desviación cuál es la jugada que desvía esto se merece un bombazo esto se merece un bombazo la jugada ganadora torre de 7 de dios y 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 ¿Qué? ¿Qué más lo pasamos de aquí? 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 ¿No tienes miedo de que un día te pegue un infarto por un simple caballo al fin G4? Casi que sí, casi que sí. No, la verdad que nosotros creemos que el ajedrez es un deporte muy emocionante. Existe ese tópico de que el ajedrez es un deporte muy aburrido, pero en realidad en las partidas rápidas sobre todo hay muchísima adrenalina, muchísima tensión, se cometen muchos errores y eso es lo bonito del ajedrez. Si el Madrid le va ganando 4-0 al Barça en el minuto 90, pues le va a ganar. Pero si el ajedrez esto es así, hay mucha ventaja. Siempre puedes cometer una jugada errónea y se le da la vuelta a la tortilla. Así que simplemente queremos acercar el ajedrez a la gente y hacerle ver que es divertido. Oye Pepe, estás genial. Nosotros cañosamente te hemos bautizado como el Tomarrón 0 del ajedrez. Así que dinos la verdad. O sea, no te dejan la energía. O sea, no acabamos contigo. Eres del Betis. Sí, 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 casa. La verdad es que nosotros nos inspiramos bastante en los comentarios de la NBA. Batería baja me pone de repente esto, ¿no? Es un deporte que tiene muchos tiempos muertos como es la conciente. Imagínate, una partida son 6-7 horas y no mueven en media hora. Y tienes que tratar de hablar de cualquier cosa para que la gente no te vaya, ¿no? Pepe, también sabemos que entre otras cosas eres el gran maestro internacional de ajedrez. Y eso es muchísimo nivel. Es como la ATP de los tenistas. O sea, ¿por eso tú te lo tomas con tanta pasión? Bueno, sí, también compito profesionalmente. Y ya te digo, yo me lo tomo con esa pasión porque me divierte y porque creo que es súper emocionante. Y a mí me gustan todos los deportes. Yo he jugado mucho a fútbol, yo he competido en tenis. Pero el ajedrez creo que no tiene nada que envidiarle. Y simplemente eso es lo que estamos tratando de hacerle ver a mucha gente que ni siquiera sabía que había retransmisiones de ajedrez o torneos de ajedrez. Pepe, me dicen que de grandes maestros de ajedrez no andamos muy sobrados. Creo que en España sois cuarenta y pico y en el mundo mil seiscientos, algo así. Exacto, sí, en España estamos unos cuarenta, cincuenta grandes maestros. Como dice, hay un poquito más de mil en el mundo. Pero bueno, en España hay que decir que es muy fácil crecer como deportista porque es el país que más torneos internacionales organiza al año. Mira ahí, hablando bien de España, sí me gusta. Y cuando te ven a hablar así las partidas, ¿te gustan? ¿O tus compañeros son un poquito más tironis y dicen, uy, no, esto? A ver, esto es como todo. Siempre hay muchos puristas que quieren que solamente hable de ajedrez, etcétera, etcétera, por supuesto. O sea, nos lo pasamos bien, pero no perdemos la negrosidad. O sea, tratamos de analizar todas las variantes con toda la profundidad y con, bueno, haciéndolo como sabemos. Combinándolo con la parte de diversión y tal, ¿no? Por supuesto, siempre hay gente que dice, mira el loco este que está haciendo ahí, volviéndose loco. Pero es la emoción que a nosotros nos transmite el ajedrez y lo que queremos hacer transmitir a la gente. Simplemente eso, si hay gente a la que le va a gustar y hay gente a la que no, ¿no? Y tenemos que vivir con ellos. Puristas o como les llamamos los demás, setas. Te hemos visto comentando victorias, pero yo quiero saber cómo te pones cuando pierdes o pierde el jugador español. Fíjate, el ajedrez es un deporte de caballero y, bueno, siempre te obligan a darle la mano al rival antes de empezar y al acabar la partida. De hecho, está sancionado si no lo hace así. Es un deporte que existe muchos tópicos sobre él, ¿no? Como que el ajedrez está lleno de frikis, que el ajedrez es un deporte de gente que no es sociable. Pero todo lo contrario. Fíjate que los ajedrecistas estamos acostumbrados a viajar desde los 10, 12 años por todo el mundo. Y estamos acostumbrados a convivir con gente sin la familia. Y las derrotas, pues, las llevo mal, como todos los deportistas. Pero, bueno, simplemente te vas a la habitación del cuarto del hotel y a tratar de reponerse para la siguiente, ¿no? A lo loco ahí. Tú no te llames. Tú no te llames friki, pero no te llames contra la pared, si pierdas. No te llames friki porque un tío haciendo que dispara con una metalleta, con una escalera de bombillas, eso, 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 a quién no le va a gustar. A quién no le va a gustar. Tú podrías enseñarnos a hacer un ratatatatá de esos tuyos y lo hacemos todos aquí en mesa. El homenaje a ti, claro, pero eso, a ver, hay que decir que eso homenaje a Andrés Montes. Bueno, finalmente el ratatatá ha llegado a la tele. Así, así me gusta. Bueno, creo que ha estado bien, ¿no? La verdad, como siempre, genial. Creo que lo han tratado así con... Bueno, pues bien, ¿no? Bueno, ahí, hablando un poquito de ajedrez, me gusta en la sexta con Don Pepe y... Y bueno, pues me gusta, ¿no? Que llegue ahí a la tele. Hay que decir que justo se me ha quitado la cámara porque ahora se ha quedado sin batería y además justo no tengo un enchufe aquí cerca. Ahora la pondré, pero bueno, la entrevista, bien, ¿no? Hemos visto muchas veces que el ajedrez salía ahí bastante raro. Esto viene bien para que la gente se vaya acostumbrando, para que en un momento dado diga, vamos a ver ajedrez, vamos a divertirnos. Y Pepe, pues como no podía hacer otra forma, pues estaba ahí tan sobrado, ¿no? Para la próxima vez, a ver si le da tiempo a planchar la camisa. Pero bueno. Bueno, pues mientras tanto, mientras en la tele salía Pepe Cuenca, teníamos a Werley So, pues mira, no le hizo este F5 y tanto que va a sufrir, tanto que va a sufrir como que si no se cambian estos peones, la... Me parece fea. Bueno, veo que os ha gustado a todos y me alegro. La verdad es que como dice Miale, un programa que vive el Zapping de otras cadenas, si a ti te da miedo a ponerlo. Como no controlo mucho estas cosas, prefiero no arriesgar. Pero en cualquier caso, seguro que luego hay un corte y lo podemos poner. Bueno, pues mientras tanto, Werley So coloca la torre por detrás. No, perdón. Vidit coloca la torre por detrás, pero creo que no le va a valer. No va a ser suficiente porque ahora este va a avanzar aquí o quizá mejor aquí va a acercarse. Y estos peones cuando... Tiene que intentar meter F5, si no, realmente la maniobra sí que va a ser incluso fácil, ¿no? Aguantas, vas progresando y luego la haces el puente. Entonces, va a intentar meter un F5 oportuno. Bien, pues... Además de esto, ¿qué pasa aquí? Alfil D4... A ver, gente por aquí escribiéndome... Bueno, pues... Esto yo creo que son tablas, la verdad. Obviamente con blancas lo intentas, pero es que te bloquean aquí. Con la dama. Con... Alfil. Por aquí no pasa nadie. Y estos son tablillas, ¿eh? Estas son tablillas. ¿Cómo te defiendes, Kariakin? ¿Cómo eres? ¿Y qué más tenemos por aquí? Y le van a mover a Peter, ¿no? Aquí va a dar unos cuantos hackers por ahí, otros por allá. Y tablillas, ¿no? ¿Pero qué han transmitido una partida suya en el vídeo? Bueno, pues han puesto un dicharachero, ¿no? Hay gente igual que suelo ver las retransmisiones y no conoce los ajedrez dicharachero. Jogamos con la gente, ¿no? Pobre Pepe, claro. Ha viajado hoy, esta mañana, después de unos días ahí. Y quizás, pues, no tendría nada de ropa preparada. Le han dicho de repente que tenía que salir en la tele y... Se ha puesto su mejor camisa, ¿no? Pero no tenía tampoco todo listo, ¿no? Bueno, creo que ha salido bastante bien, como digo. Y... La verdad, no ha mencionado H24, ¿no? Se ha puesto ahí en... Nos han puesto en los vídeos igual. Que bueno, siempre está bien. Ahora la gente que esté interesada, pues le buscará. Y acabará saliendo y viniendo para acá. Y si no, bueno, pues lo importante también... Es que el... El ajedrez en general... Siga creciendo. Bueno, pues... Volvemos a Copa del Mundo. Quiero poner la camarita, pero... Dame un segundo, ¿eh? Gracias. 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 Bien, ya estoy por aquí. Ahí, perfecto. Bueno, pues vamos a rematar esta ronda. Vemos ahí a Welysho con Vidit. Vamos a ver, le das mis hackes y cómo haces. Está por aquí, está por aquí, rey c6. No, mira, justo ahí. Rey c7 me he colgado torre d5 y son tablas. Así que no es tan fácil. Y rey c6, torre c1. ¿Dónde te escondes? Aquí. Si torre c5, rey d6, torre b5 y torre a8 gana. Pues no sé ni por qué gana, justo, ¿no? Aquí. Y es 6 f por y rey c6, Dios mío. Y justo no te pueden hacer bancura porque tienes este peón aquí. Sin esta, aquí serían tablas. Bueno, vamos a ver si se lo gana Welysho, ¿eh? Vamos a ver si se lo gana Welysho, ¿eh? Bueno, está realmente interesante. Uy, camarita aquí. Creo que es la partida más interesante, el final más interesante que tenemos. Porque este final de damas, bueno, peón de más. Pero la dama súper activa, muy importante. Vemos que el rey está ahí. Sin poder mover la imagen perfecta, ¿no? Ahora, ahí. Y lo que no está perfecto es... Ahí está. Lo que no estaba perfecto es que se me había olvidado poner el aire. ¿Dónde está don Pepe? Don Pepe está saltando a la fama. Y... Y mientras... Ojo, Kariakin, que parece que se ha colgado. Que este dama de 5 no es posible. Vamos a ver por qué. Uy, que se ha dejado dama de 7 mate. Alfil C5, rey F7, dama E7. Ostras, que es muy fácil, ¿no? Rey G8, dama B8. Rey F7, dama F7. Rey S6. Se ha colgado este jaque. Y mate. ¡Uy! Se ha colgado alfil C5 y abandona. Le dan mate por las negras. Despiste. Brutal. Alfil C5 y abandona. ¡Wow! Bueno, ahí lo hemos visto. Se va Kariakin, pues con un mosqueo encima. Muy serio. Vaya fallo en la Copa del Mundo de Kariakin. Una partida la tenía controlada y de repente mete este dama de 5. Y se deja alfil C5 y mate. ¡Wow! Pedazo de error. Pedazo de error. Como he puesto la cámara otra vez, igual ahora va bien, ¿no? Me volvéis loco con el audio y la cámara y todo. Bueno, pues... Pues tremenda, tremenda lo que acabamos de pasar ahora mismo. Este fallo es alucinante. Este fallo es alucinante. Bueno, mientras tanto... Aquí... Y además... Vamos a quitar esto y poner el tablerito en grande para... Y que podamos disfrutar. Casi como si estuviéramos ahí de momento. Rize 6, torre 1. Y a ver cómo le gana este finalillo, ¿eh? Este fallo es alucinante. Y la supremacy. Bien. Así... Vamos ver... Y... pues bueno ahí la vemos 741 como veis ahí en Rusia bueno socorona el peón pues vamos a ver torre b6, torre por e5 a6 si torre a5 si rey b7 y creo que te da tiempo f5, a7 y como amenazas torre a6 tienes que sacrificar fijaros que la torre además corta al rey, esto se gana fácil pero a6 tienes torre 7 voy a poner el tablero que no lo estoy poniendo voy a poner el tablerito y dejamos la imagen para el tablero no lo estoy poniendo en la parte de abajo voy a poner el tablero Escribe a Pepe ahora, ¿no? Bien, pues como decía, aquí está calculando si puedo hacer torre B6, torre por E5, A6, torre 7, ahora si torre B7, rey E6, rey B5, te quitas por aquí la cámara, A7, torre A1, quitas este para ir con el rey y a contar, ¿no? F5, rey B7, rey G5, curiosamente... Ah, tienes torre C8 aquí todavía, tienes torre C8 y parece que estás justo a tiempo. Aquí, torre por, rey F5, rey C5, rey E4, rey C4 y esto se gana, ¿no? F3, torre C8, lo obligas a ponerse delante y ya llegas a tiempo. Bueno, entonces torre B6 gana, ¿o qué? Hay alguna sutileza. Bueno, pues... Pues torre B6 parece que gana, tiene mucho tiempo para pensar. Y mientras... Aquí le están dando jaques y creo que se acaba, ¿no? Dama E4, dama F4, dama E6... Sí, tablillas, ¿no? Bueno, pues la partida que va a quedar va a ser... Te vuelo el ISO contra Bidit. Tira que... Y vamos a ver este torre B6. Bueno, en el tablero de al lado nos están mostrando Nisipiano contra Bidit, pero... Como os digo... Creo que Peter no va a sufrir y va a hacer tablas al final. Y aquí... Bueno, nos ponen esta partida que igual es la más directa, pero en realidad... Donde se están jugando más... Cosas es en... En la otra, ¿no? De hecho ya han hecho torre B6. Uy, qué mal están yendo los PGN en el torneo. Torre por E5 a E6. Y es la línea que... Creemos que gana finalmente. Le quedan dos minutos a Bidit. Vaya pedazo de jugador. Pues le hizo, ¿eh? Como calculado de bien. Y... Y... Estaba viendo, ¿no?, que en Twitter estamos compartiendo alguna cosilla que han puesto de la intervención del gran Pepe. No estamos retritueando ahí y, bueno, invitaros también a vosotros a que lo compartáis en las redes sociales porque, bueno, al final estas cosas son lo mejor para crecer, ¿no?, que llegue a los medios. Quien sabe si, gracias a eso, alguien más se anima a mostrar el ajedrez y poco a poco vamos ganando un poco de visibilidad, ¿no? Así que, por supuesto, pues el que se fije, ¿no? El Community Manager en un momento dado, pues no es lo mismo si hay 3 likes de 200. Así que todos pasaros por... A ver, ¿se ha ido la partida esto? Es que... Bueno, está fallando muchísimo el PGN, ha hecho torre E7. Y aquí la... Mala noticia para Vidit es que creo que ganan todas. Esa es la... Mala noticia para el amigo Vidit. Torre E7. Torre E7. Torre E7. Torre E7. Bueno, pues... Mientras tanto, en la otra partida, como digo, no se va a desequilibrar para nada. No se... Por lo menos no tiene pinta y... Está viendo a ver si lo tenían en... Parece que no se va a desequilibrar para nada. Y ahora, pues... Torre E7 debe ser la jugada más normal del mundo. Y te acabas tapando Y amigo Este peón te cuesta la vida Así que A ver Esto que pasa se ha vuelto loco Está volviendo loco el pgn un poco En esta partida Está yendo tirones La verdad es que no están funcionando bien Los tableros hay en Pero bueno ya le he hecho torre b7 Como veis Una pantallita Que igual casi casi se podría dejar Pero bueno A ver Pongo aquí torre b7 Y finalmente le va a ganar No le hizo f5 Como veis que difíciles las finales Rey b5 A7 está viniendo Si torre 5 Te acabas escondiendo en a5 Y ya está Y a quien conocía a Pepe Ahí en la sexta Pues nadie Han llamado Bueno Han escrito un email Y ahí La verdad es que no Tenemos el más mínimo contacto Una cosa que igual con los años Pues mejora un poco también Para tener un poco más de contacto Y conocer gente Que pueda promocionar el ajedrez A ver que está pasando Le está dando los jaquecillos Rey b6 Y es que te está metiendo a 7 Amigo Bidit Vas a dar otro jaque Supongo Rey aquí Torre 5 Sacaban los jaques Y la flechita lo dice todo Torre 7 para evitar Vas con el rey ¿No? Torre 6 Aquí Torre 7 Y como hago Te toco la torre ya Así es un poco más fino Parece Rey aquí Si torre 8 Rey b7 Aquí Rey d8 Torre aquí Torre b6 Tirar No puede tirar por torre b7 Y viene al final Como digo No es fácil calcular todo esto Pero bueno Es que huele Y es capaz de muchas cosas Y una de ellas es Y una de ellas Es Calcular estos finales Que bueno Bueno pues Aquí van a llegar a esta posición Que os digo Tiene toda la pinta Ahora mismo están A ver Aquí Mientras tanto Bueno Nos han cambiado a Esta partida Pero Creo que no hay mucho Que contar Es una pena Lo que están Fallando los pgn Aquí Realmente exagerado Pero bueno No hay mucho Y bueno, pues pediros a todos que os paséis por el Twitter del C24 y que retuiteis esas cosillas que hemos puesto o que comentéis hablando de las retransmisiones, hablando bien si puede ser. Y bueno, pues una vez que Pepe ha tenido la oportunidad de aparecer ahí en la tele, pues igual le puede servir para dar un salto más en algún momento, tanto a él como al ajedrez en general, como al C24 en algún momento. Y bueno, ahí ganamos todos, ¿no? Especial, bueno, pues obviamente Pepe le puede venir muy bien, así que ya lo he retuiteado desde C24. Ahí lo podéis encontrar. Y que bueno, vean que el ajedrez tiene algo de visibilidad más igual de lo que puedan pensar. Viene bien, ¿no? Mucha gente que jamás pensaría que hay miles de personas siguiendo ajedrez durante horas. No. Bueno, pues... Y compartiendo también, como digo... De Chis24 a Hollywood. Igual le vemos vendiendo humo en películas. Bueno, hay que decir que vamos a grabar, bueno, a grabar, a participar en una película en Chile. Oye, iremos a Chile en diciembre. Si alguien está ahí por Santiago de Chile, pues igual en un momento dado hacemos algo, ¿no? Tengo que confirmar las fechas. De hecho he visto que hay un campeonato ahí en Buenos Aires, el campeonato sudamericano jóvenes. Sí, la verdad es que nos pide también que sería casi... Eh... Me gustaría pasarnos porque estas cosas sé que... Bueno, pues a los chavales les hace mucha ilusión si en un momento dado podemos pasarnos por ahí. Y oye, si ya estamos a tiro de un avión de una hora en frente. Sí, Julio Enríquez, supongo que en esta semana lo informaremos mejor. Como hay muchas retransmisiones hablaremos más, pero... Pues sí, vamos a hacer ahí un... Parte. Gracias, Matt, Matt y Saronian, por participar en la comunidad. Oye, ¿qué está pasando? ¿Ha habido movimiento en la partida de...? Bueno, tampoco mucho. Torre A5, torre E5 y ahora torre B5. Mientras tanto, la otra que os digo son tablillas, así que... Y gracias, Matt, por colaborar ahí en el post, en la comunidad, ¿no? Que está eso para que pongáis lo que os apetezca. La película es algo de... Bueno, supongo que preguntaré a la directora si quiere que le demos publicidad ya. Pero es... Es sobre ajedrez, es una comedia. Nosotros encantados de participar. Además, ya sabéis que a mí me encanta mucho ir a Sudamérica cuando... Es noviembre, diciembre y aquí empieza a hacer frío. Más difícil vernos por Argentina, Chile o Perú en junio, ¿no? Menos ganas. Bueno, torre B5, torre E7. Y ahora lo que hemos dicho. Llevas al rey. Y... Y... Gracias. Karia Kim perdió. Se dejó una red de mate que va a estar maldiciéndose unos meses. Bueno, tiene que maldecirse poco tiempo. Gracias. Bueno, pues vamos a ver. Está escribiendo Pepe con sus impresiones. Gracias. Gracias. Bueno, pues... El niño y Paco juegan el suizo de la Fidel Europeo. Si puede se pierde el campeonato de España. No coincide. No coincide. Así que... Bueno, aquí A7. Y se acaba. Se acaba la partida para... Un amigo Vidit. Torre 8. Rey B7. Ahora está amenazando Torre C8 o no? Bueno, creo que da igual. Rey G5. Torre C8. Torre 7. Rey Vestal. Pum, pam. F4. Y da tiempo. No por mucho ni mucho menos. Pero le para el peoncito. No. Por mucho menos no. Los que mal están funcionando... VGN es de estos, pero... vamos a ver si están aquí ya y lo que hemos venido diciendo hace un rato el rey f4 rey b6 la idea es poner aquí el rey no hay no n3 y ahora tiene que afinar un poco vamos a ver hasta dónde llega la gran técnica aquí en estos casos hay que dar los jaquecillos para que el rey se sitúe mal delante el peón y ya vienes tampoco es que sea más complicado del mundo menos hablando de web liso la idea es si hace rey de 4 torre f8 rey e4 y rey c5 ese tiempo es vital es bastante conocido y no parece que esté precisamente nervioso amigo wesley no rey e3 y ahora tiene que dar el jaque marcha el toque y bueno pues de técnica estamos hablando no estamos hablando de web liso para ver los resultados y toda la gente de youtube lo está diciendo vais a este enlace no tenéis también en la descripción y bueno esto como digo ya está acabado el fallo no haber hecho ese f5 confió bidit en estos finales con el peón f cayendo el de era normal confiar en esto pero era mejor haber buscado f5 y la defensa de la de la bancura torre 8 un rey de 3 torre f8 rey e4 Rey C5 F4 Rey C4 Y ya está Bueno, veis Que Wesley solo juega con la izquierda Mientras mueve con la derecha Ambos saben que el resultado está decidido Obviamente para este nivel Este final ya no es ningún secreto Y bien Wesley Shaw Y poniéndose a vidiz con las piezas blancas Bueno, creo que va a abandonar Vamos a ver Queda un minuto Bueno, jugador Rey E3 Rey C3 F3 Torre 8 Torre 8 Y Rey D2 Y ya está Creo que no era No va casi ni a jugar Rey D2 Aquí Y ya está Ahí lo veis en el tablero Bien, Wesley Shaw Muy técnico Y vidiz pues Tuvo ahí SF5 para hacer tablas Pero Bueno, era difícil calcular todo el final Podía parecerte que llegabas Y bueno Como digo Este final obviamente ya Te mueves a La columna G Se acerca el Rey Y se acabó Voy a intentar Un poco más Bueno, más simple Rey E3 F2 Torre F8 Obviamente ningún problema Aquí para ganar Para Wesley Shaw Ahora volveremos a la partida De Nisi con Peter Que venían a ser tablas Este es lo que Rey toca Rígido Torre G8 Bueno, torre F8 Abandona Y buena victoria De Wesley Shaw Presionó Presionó Hasta que llegó el error De Vidit Hasta que llegó el error De Vidit Pues mañana Vidit tendrá que intentar Ganar con las piezas blancas A Wesley Shaw Mientras tanto Pues siguen Este final de tablas Donde Bueno Pues los continuos Están En las que parece Tablísimas Lo ha intentado Lo tuvo cerca Nisipeanu Leiner hizo tablas Estoy preguntando Trabajado Un 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 Gracias. Y bueno, pues... A ver qué ocurre por aquí. Pero la verdad es que no hay mucho que contar. Que siempre tenéis hack, ¿no? Me gustaría venderos la moto aquí, pero... Va a ser que no. Va a ser que no. Sipeanu, como digo... De hecho, Sipeanu no se cargó al Builder en el año pasado. El año pasado, hace dos años. A ver si alguien me lo puede comprobar. Me ha copado el mundo de 2017. Sipeanu tras eliminar a NiñoAnton en la primera ronda. Creo que... No, no. Acá sí. No... No. ¡Me heep! Hay un movimiento en redes, me gusta. Mañana ya sabéis, a las 12, esto seguirá, luego pues otra partidilla y luego unos desempates. Así será esto. Dama C6. Dama F1, dama G2, dama F5, rey H2, dama E2, bueno, entre muchas tantas, ¿no? Realmente es que no tenían ni por qué afinar. Hace dama E1 diciéndole, bueno, hazme A6 que te hago dama F2. No, hazme A7. Gracias. 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 Bueno. Pues. Poco que decir. Realmente. Están jugando un final de tablas desde hace una hora. Y. Y. Ya está. Entonces. Por supuesto. Ni se pega no tiene. Pues. Que buscar. Hasta el último. Tenemos. Posibilidad de que Peters. Se equivoque. Pero es que en este caso. Es establísima. Y. Vamos a ver. Por lo menos. Les queda poco tiempo. Así que. Tampoco. Bueno. Hace una dama de 1. Una de las jugadas. Más. Aleatorias. Y. De la carrera. Zarecística. De Nisi. Peanu. Dama. E6. Ah. Se ha colgado ya el peón. Magnífico. Rey. H2. Dama. Y para casa. Perfecto. Dama. 2. Y. Van a firmar tablas. Y así. Obtiene. Bueno. Pues. H1. Ha sido. Un jugador. Tremendo. Por. A ver. Que están haciendo. Ojo. Ojo. Que está. Que está. Quejándose algo de. De sí mismo. Ni si peanu. Supongo. No sé. De qué estarán hablando. No sé. No. Yo creo que es. Bueno. Como se ve. Obviamente. Tienen muy buena relación. Y ahí. Ni se peanu. No. No. Recriminar. No está recriminando nada. Ha sido. Debe haber hecho algún comentario sobre sí mismo. Quizá. Bueno. Bueno. Pues. De alguna posición. Anterior. Esto es lo típico. En plan. Joder. Increíble. Que se me haya escapado algo. En. 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 Y están ahí comentando. No. Es decir. Que bueno. Que es muy bonito ver. Lucha. De cinco horas y media. A muerte. Pero la relación entre. Ni si peanu. Ni Peter. O todos. Los demás. Pues no tiene nada que ver. Luego comentas. Luego dices. Joder. Como está escapado. Increíble esta. Comentar las jugadas. Debates. y mañana, pues a muerte otra vez, esta noche ya preparas, bueno ahí se les ve gesticular un montón, ¿no? como digo, bueno Peter es, es decir, un cachopanés, una persona excepcional, ni se pegan o no le conozco, pero pero también hablan bastante bien una generación creo que bastante similar se deben conocer desde hace muchísimos años y pues han brindado una buena lucha y mañana más y seguramente mejor, bueno pues muchas gracias a todos por seguirnos, por estar aquí aguantando hasta el último segundo, el finalito por apoyar por las atarras de transmisiones y 624 siempre decir que os hagáis premium la mejor forma de apoyar todo y como cheque empate ahora todos a ver una serie, a aprender un poquito de ajedrez, a jugar unas partidas mañana más y mejor un abrazo pasad buena tarde hasta luego hasta luego un abrazo un abrazo